Lo demostré varias veces, pero lo voy a explicar de vuelta. Tanto cuando militaba en la izquierda anti-quillenerista, como cuando militaba en la izquierda quillenerista. O en el propio PJ quillenerista. En cualquier fuerza que me hayas visto militar, con la camiseta me hayas visto militar, vas a ver que los sectores políticos con los que estuve eran cómplices de dejarme indefenso ante los ataques en mi contra que eran multipartidarios. Para encubrir esos ataques multipartidarios, que además apelaban a hacer uso de exnovias mías, lo cual evidentemente no era defender el derecho de la mujer, encubrieron tras el colosal chamuyo del feminismo, que las agresiones en mi contra eran de otra índole y por otro motivo. Todo el marco de corrupción que eso generó, les brindó resguardo a disimular un montón de cuestiones que tienen que ver con traiciones partidarias y con corrupciones. Pero aparte es mucho más complejo todavía. Y todavía siguen con esa zanata, por eso dicen que ya lo arreglaron.